En cuatro años no se ha creado ningún equipamiento social nuevo. Ponferrada necesita nuevos equipamientos sociales y mejorar los existentes. Nosotros proponemos la creación de una nueva unidad de distancias diurnas para personas mayores en el centro de día de Flores del Sil y de nuevas plazas públicas en las residencias. La creación de un centro de día para personas discapacitadas es esencial para este colectivo también. Defendemos la puesta en marcha de un nuevo acuerdo social con el movimiento asociativo para crear una red de servicios sociosanitarios con apoyo municipal que complementen las prestaciones públicas de asistentes. En colaboración con la Junta de Castilla y León vamos a establecer la gratuidad de las plazas en todos los centros de educación infantil de titularidad municipal para niños de entre 0 y 3 años. Reclamaremos a la Junta de Castilla y León la transferencia de la gestión de los comedores escolares para que nuestros niños puedan disfrutar de una comida sana y saludable, no procesada, elaborada con productos de nuestra tierra en empresas de nuestro entorno. En materia sanitaria haremos que la Junta de Castilla y León cumpla el compromiso de crear el centro de especialidades médicas prometido en el solar del antiguo Correfour y conseguiremos que se cree en el Hospital del Bierzo una unidad de radioterapia tan necesaria para los enfermos del cáncer. Promesas incumplidas reiteradamente. Otra de nuestras metas es la recuperación del verdadero espíritu de las escuelas deportivas municipales. Debe envolcarse en el fomento del deporte entre los niños y jóvenes de Ponferrada.